Hey, Candace, ya que es tu primer día y estás obviamente ansiosa por impresionar al Capitán Webber, te daré otra oportunidad. Gracias, Capitán Webber. Descuide, ahora todo estará ok. Ah, ok. Ah, ok. Ah, ok. Al menos la playa está vacía. Nuestra vida será más fácil. Todo está ok. No, 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 no. No, 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 no. Lavar un sillas. Ya no tiene caca. Malo es el cuento. Habrá muchos líos. Y lo presentí todo el día. Me dolió el pinos. Ay, eso es de mal agüero. ¿Qué hacemos? ¡Allá va! ¡Allá va! ¡Allá va! ¡Allá va! ¡Allá va! ¡Allá va! ¡Fuego! ¡Allá va! Yo sigo sin entenderlo. ¡Allá va! ¡Allá va! ¡Allá va! ¡Allá va! ¡Allá va! ¡Allá va! ¡Allá va!